bienvenidos a otro vídeo más de vive sin ansiedad puntocom os habla eric el administrador de la página web y hoy voy a contestar a una de las preguntas que nos hace un usuario de el foro a ver un segundito hola eric con que puedo hacer para eliminar los pensamientos negativos que me produce la ansiedad tengo pensamientos horribles y por más que intento que desaparezcan no lo hacen se hacen más fuertes y no lo puedo aguantar más que puedo hacer en primer lugar ya comentan varias ocasiones que cuando tenemos ansiedad tendemos a actuar de una forma totalmente diferente y o contraria a como deberíamos actuar no es vuestra culpa obviamente hay alguien que tiene que explicarnos estas cosas a mí me pasó exactamente lo mismo con el caso de los pensamientos negativos cuando tenemos hay ciertos pensamientos que por lo general siempre son pensamientos horribles cuando son causados por la ansiedad aparecen esos pensamientos y lo que intentamos es hacer es un esfuerzo un sobresfuerzo para intentar que desaparezcan digamos que no somos máquinas no somos como un ordenador en el cual yo pueda coger un archivo de vídeo de audio de lo que sea y arrastrarlo a la papelera de reciclaje y ese archivo desaparece cuando tenemos un archivo aquí ese archivo no lo podemos eliminar podemos hacer que ese archivo deje de preocuparnos en este caso los archivos que tenemos aquí son pensamientos entonces esos pensamientos que se enquistan que entran en bucle se vuelven obsesivos y se repiten una y otra vez y aparecen una y otra vez si lo que intentamos es forzar para que desaparezcan lo que van a hacer lo que vamos a conseguir es que se vuelvan cada vez más intensos si yo ahora mismo os propusiese un ejercicio un ejercicio muy sencillo y os dijese bueno pues permanecer 10 segundos pensando en lo que queráis os habrán pasado cosas por la cabeza cualquier tipo de cosas por la cabeza verdad bueno podéis haber pensado en muchas cosas en vuestra propia ansiedad es posible por el tema que estamos llevando pues con nuestros hijos en vuestros hermanos en vuestra novia en vuestros padres abuelos en lo que tenéis que hacer en mil cosas podéis haber pensado pero y si os digo ahora durante estos 10 segundos quiero que penséis en todo lo que queráis menos en un conejo blanco por favor no penséis en un conejo blanco en todo lo que queráis menos en un conejo blanco bien seguramente la imagen del conejo blanco del maldito conejo blanco se habrá repetido en vuestra cabeza en numerosas ocasiones porque cada vez que intentáis decirle a vuestra mente inconsciente de forma consciente que no piensa en ese conejo blanco ese pensamiento aparece por lo cual jamás debemos intentar eliminar un pensamiento el primer esfuerzo que hagamos para intentar eliminar ese pensamiento lo que va a hacer es recrecerlo hacerlo más intenso hacerlo más frecuente la mejor manera para eliminar un pensamiento no para eliminar un pensamiento porque como bien he dicho en el principio no se puede eliminar un pensamiento pero me refiero para transformar ese pensamiento para que ese pensamiento simplemente deje de agobiarnos es no haciéndole caso todos los pensamientos nos pasen por la cabeza cuando tenéis ansiedad son completamente irracionales sé que son horribles y a veces nos dan incluso miedo esos pensamientos pero son pensamientos irracionales no nos pueden crear ningún mal mayor disculpad porque se acaba de apagar una luz probablemente el vídeo bueno pues hayáis notado que se apaga un poquito la luz no sé qué habrá ocurrido pero voy a continuar con el vídeo es muy importante como bien os digo que no nos centremos en intentar eliminar algo en lo que estamos pensando porque lo único que vamos a conseguir es hacerlo todavía más intenso es como cuando nos queremos dormir y no podemos y hacemos un esfuerzo y nos agarramos a la almohada para intentar dormir lo que estamos generando es más ansiedad más tensión y precisamente es eso lo que está generando ese insomnio y con los pensamientos pasa exactamente lo mismo cada vez que aparezca ese pensamiento sea de lo que sea seguir haciendo vuestra vida en primer lugar no os pareis a analizarlo en segundo lugar de intentar que no su gestión es seguir con vuestras cosas partir de la base de que ese pensamiento no os va a hacer nada malo realmente sea un pensamiento bueno os creáis que os vais a volver locos que os vais a morir que vais a perder el control y vais a hacer algo horrible que os va a pasar algo muy malo a vosotros a un ser querido son pensamientos irracionales tanto tú como cualquier persona con ansiedad los tiene pero no quiere decir que esos pensamientos sean reales ni se vayan a hacer reales vale de hecho son como bien digo pensamientos negativos repetitivos que suelen entrar en un bucle de forma obsesiva pero no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir por lo cual cuanto más peso les quitemos cuanto más nos despreocupemos de esos pensamientos y cuanto más lo dejemos al margen de nuestras vidas será entonces cuando empecemos a notar como pues bueno se van quedando ahí se van difuminando en nuestra mente y ha llegado un momento en el que desaparecen por completo obviamente necesitamos un trasfondo para poder ir eliminándolos poco a poco no es cuestión de ala coger venga pues me olvido de ellos y tal pero trabajando digamos con estos puntos básicos es como debemos enfocar un problema así como debemos hacer que un pensamiento deje de molestarnos que no sea tan insignificante que desaparezca por completo cuando dejéis de tener ansiedad recordaréis ese pensamiento pero ese pensamiento no os creará ningún problema ninguna preocupación yo recuerdo muy bien lo mal que lo pasaba cuando me paraba a pensar en todas esas cosas negativas que pasaban por mi cabeza de forma bueno pues obsesiva era en todo momento desde que me levantaba hasta que me acostaba todo el rato dándole vueltas a la cabeza dándole vueltas a la cabeza sobre cosas malas en todo momento y ahora me acuerdo de ellas pero son cosas que bueno digamos que tu mente consciente mente inconsciente se dan cuenta de que no tienes por qué preocuparte eran cosas irracionales fruto de un problema de ansiedad pero tu ansiedad esas cosas las recuerdas como una mala experiencia y punto nada más pero por favor cuando aparezcan esos pensamientos no os paréis a sentaros y a tratar de analizar el pensamiento no os paréis a intentar que desaparezca ese pensamiento no os paréis a sugestionaros con ese pensamiento porque entonces lo que estaréis echando es más leña al fuego y el pensamiento se irá haciendo cada vez mayor espero que bueno de la mejor forma posible haya transmitido el kit de la cuestión la base el fundamento para saber cómo debemos llevar el tema de los pensamientos y nada más para los que no nos conozcáis podéis entrar en nuestra página web www.vivesinansiedad.com también os invito a que os suscribáis a este canal de youtube que me dejéis un comentario si así lo queréis que participéis también en el foro de ansiedad foro de ansiedad.com y si os ha gustado el vídeo que hagáis clic en el botón de me gusta os ha hablado Eric y os espero en las páginas web que os he mencionado o bien en el siguiente vídeo de este mismo canal ¡Gracias!